...día de la vieja, en Vera y en todo el Levante almeriense... ...y no hay tradición que se precie este día... ...sin los hornazos, Antonia. Seguro. Los hornazos es un bollo dulce con un huevo... ...y unas tiras por encima. ¿Y con qué se hace? Porque vosotros lo elaboráis artesanalmente aquí. Se hace con masa madre, azúcar, aceite de oliva... ...hemos sacado la masa ya para híñirla bien... ...y dejarla que se quede la masa homogénea y parejica. Y una vez que repose, pues los partimos y hacemos el hornazo. Ya está la masa fermentada, vamos a hacer el hornazo... ...que vamos un poquito tarde. La gente hoy, los días de la vieja... ...sala del campo con ganas de comer... ...su huevecillo para tomarlo con la cerveza. Emilio y tu madre colocando el huevo que es fundamental en el hornazo. Fundamental, era lo que les daba energía a la gente cuando iba al campo... ...era lo primero que comían... ...y luego ya el dulce. Antoñica, ahí Dios mío, Diana la vieja... ...dame dos hornazos de esos para mi mujer y para mí. Toma, dos hornazos. Hoy hace un día hermosísimo para la vida. Y con esto, al campo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Yo no sé cuántas viejas puedo ver aquí en Los Gallardos y en todo el Levante. Celebramos hoy con todos ellos el Día de la Vieja. Se celebra cuando se parte la cuarema. Entonces, como antes era muy estricto lo de la iglesia y todo eso... ...se hacía esta fiesta para que la gente descansara. El Día de la Vieja, aquí es notorio. Sí. ¿Y usted en la hamaca? En la hamaca. A tomar y a beber y a vivir bien. ¿Y qué llevan dentro? Llevan chuches. ¿Las chucherías porque luego hay que partir la vieja? Claro. Llevan la cabeza llena de chuches. Periódicos, papés. Y chuches. ¿Las chucherías dentro? Ejercicios. ¿Y luego se parte? ¿Cómo se parte? ¡Con una pierna! ¡Viva el Día de la Vieja! La vieja, la vieja. Que va por ahí. Que dentro de un rato la vamos a partir. ¿Qué se come en el Día de la Vieja? Pues de todo. Mira, vamos a hacer canal abraza. Nos ha faltado unas patatas. Y picante, que esta es picante, que lleva el cordoncito rojo. Morcilla, chorizo, lomito. ¿Qué os faltan los gallardos? No nos falta de nada. Comemos de todo. Embutido, tocino, haba, guisante. Vamos a comer pechuga de pollo, salchichas, chorizo criollo. Vamos a hacer hamburguesas, vamos a hacer morcilla. ¿Qué se celebra aquí en el Día de la Vieja? ¿Partir la cuaresma? A partir de la cuaresma, 20 días. A partir del miércoles de ceniza, 20 días después. Y hay que partir la vieja luego, después de comer. Después de comer, los niños tiran a la cabeza. Unos dicen que la tradición del Día de la Vieja se hace para partir la cuaresma. Otros, que viene de las antiguas fiestas de la primavera. Sea como sea, en el Levante almeriense lo tienen claro. Es un día para la diversión. ¡Viva el Día de la Vieja!